Hora con el Corazón Radio Una familia en comunión con Cristo Presenta La liturgia de las horas Sábado 5 de octubre de 2024 Primeras Vísperas Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, aleluya Himno Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre Si con Él morimos, viviremos con Él Si con Él sufrimos, reinaremos con Él En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo En Él la esperanza, en Él nuestro amor En Él toda gracia, en Él nuestra paz En Él nuestra gloria, en Él la salvación De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Antífona del Salmo 112 Alabad, siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos ¿Quién como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor Antífona del Salmo 115 Tenía fe aún cuando dije Qué desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor El Señor Jesús se rebajó Y por eso Dios lo levantó Por los siglos de los siglos Antífona del cántico De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Capítulo 2 Cristo a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Jesús se rebajó Y por eso Dios lo levantó Por los siglos de los siglos Lectura breve De la carta a los hebreos Capítulo 13 Versículos 20 y 21 Que el Dios de la paz Que hizo subir de entre los muertos Al gran pastor de las ovejas Nuestro Señor Jesús En virtud de la sangre de la alianza eterna Os ponga a punto en todo bien Para que cumpláis su voluntad Él realizará en nosotros Lo que es de su agrado Por medio de Jesucristo A Él la gloria Por los siglos de los siglos Amén Cuántas son tus obras Señor Cuántas son tus obras Señor Y todas las hiciste con sabiduría Tus obras Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cuántas son tus obras Señor El hombre se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Este es un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo Y a la Iglesia Antífona del cántico evangélico De la Santísima Virgen María Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos Lo despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El hombre se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Es este un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo Y a la Iglesia Pereces Recordando la bondad de Cristo Que se compadeció del pueblo hambriento Y obró en favor suyo Los prodigios De su amor Digámosle con fe Muéstranos Señor Tu amor Reconocemos Señor Que todos los beneficios Que hoy hemos recibido Proceden de tu voluntad De tu bondad Haz que no tornen a ti vacíos Sino que den fruto Con un corazón noble de nuestra parte Muéstranos Señor Tu amor Oh Cristo Luz y salvación De todos los pueblos Protege a los que Dan testimonio de ti En el mundo Y enciende en ellos El fuego de tu espíritu Muéstranos Señor Tu amor Haz Señor Que todos los hombres Respeten la dignidad De sus hermanos Y que todos juntos Edifiquemos un mundo Cada vez Más humano Muéstranos Señor Tu amor A ti Que eres el médico De las almas Y de los cuerpos Te pedimos Que alivies A los enfermos Y des la paz A los agonizantes Visitándolos Con tu bondad Muéstranos Señor Tu amor Dígnate Agregar a los difuntos Al número De tus escogidos Cuyos nombres Están escritos En el libro De la vida Muéstranos Señor Tu amor Se pueden añadir Algunas intenciones libres Muéstranos Señor Tu amor Porque Jesús Ha resucitado Todos somos Hijo de Dios Por eso Nos atrevemos A decir Pater Nostel Quies In Cielis Santificetur Nomen Tuum Adveniat Regium Tuum Fiat Voluntas Tua Sicut In Cielo Et In Terra Panem Nostrum Quotidianum Danovis Odie Edimite Novis De Vita Nostra Sicut En nos Dimitimus De Vitoribus Nostris Et Ne nos Inducas Intentacionem Set Liberanos Amalo Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que con amor Generoso Desborda los méritos Y deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Para que libres Nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas Aún aquello Que no nos atrevemos A pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén